Hola amigos de TechCetera y este que ustedes ven aquí es el P60 Pro un smartphone que tiene una cámara que esta de locos y además como pueden ver acá tiene un diseño supremamente interesante en donde este Perla Rococo tiene un acabado que varía de un modelo a otro dice el fabricante que no hay dos smartphones con un patrón totalmente igual ahora como podemos ver la pantalla es supremamente hermosa, tiene algo que Huawei llama Coulomb Glass que es muy resistente y además permite una visualización de contenidos bastante buena hasta en exteriores como ustedes lo pueden ver aquí en las pruebas la cámara ha sido más que satisfactoria hemos logrado captar vida salvaje imágenes a distancia dado que el P60 Pro tiene un telefoto en el cual no sólo acerca las cosas que están lejos sino que además lo hace con muy buena luz porque como sabemos ese es un problema de otros móviles que hemos revisado en TechCetera que en el momento de tomar una imagen o un video o algo que está a distancia no sólo empieza a vibrar sino que la luz se degrana muchísimo en este caso creemos que Huawei ha avanzado muchísimo precisamente para lograr generar imágenes y videos de muy buena calidad como estos que les voy a mostrar y aquí se puede percibir no sólo con aves sino con antílopes y obviamente el pavo real no podía faltar felinos de gran tamaño recordemos que aquí hay un vidrio generalmente o una reja entre el sujeto y nosotros y también imágenes con zoom en donde a distancia se captan detalles como por ejemplo el de un hipopótamo y acá podemos ver el poder empezando por el gran angular desprendiendo a 1x 3x como esta foto y hasta 10x no se pierde mucha calidad aquí a nivel de las frutas y de otros alimentos podemos ver como el poder de la fotografía móvil está aquí hasta con movimiento con imágenes que se ven un poco surreales precisamente por el manejo de la luz inclusive en tomas nocturnas en vivo después de ver el fruto de el tipo de cámara que Huawei llama el ojo de la luz podemos ver que es muy capaz además el sistema operativo que tiene se llama EMUI y está en su versión 13 seguramente los que siguen y son muy juiciosos ya han visto las ventajas que tiene este tipo de sistema operativo que anteriormente simplemente era un fork de Andermit ahora con todo el novelón y todas las cosas que han pasado se han ido distanciando un poco hasta formar el tercer sistema operativo que según dicen los conocedores tiene la tercera tienda más concurrida a nivel de sistemas operativos móviles eso es bastante bueno porque garantiza que va a haber mucha variedad y además continuidad o sea si uno compra uno de estos no es que el siguiente mes ya va a desaparecer la marca porque tiene una trayectoria del mercado y se sabe que invierte muchísimo en investigación y desarrollo para los que sufren por la batería podemos decir que este smartphone el P60 Pro tiene una batería de 4815 mAh con un marradito de caja de 88W que viene incluido en la oferta y en la caja lo cual es buenísimo porque con dicho marradito también trae cable para los que se preguntan se puede cargar más o menos el 50% del teléfono en tan solo 10 mil eso es una gran cosa y aquí vamos a ver un poco de lo que viene en la oferta precisamente para los que siempre se preguntan oiga que viene la caja como es la caja y demás pues fíjense aquí está el marranito que además tiene una sorpresa y es que con este muy posiblemente se puede llevar un solo cargador al ir de viaje como pueden ver tiene USB-A y USB-C precisamente para los que tienen un computador u otros dispositivos un poco más antiguos que usan el USB más grande o los que ya son un poco más modernos y usan el USB-C con este tipo de dispositivo podemos recargar prácticamente las dos cosas con un solo cargador la marca nos dijo que no lo hagamos al tiempo porque seguramente los 88 watts se van a distribuir en las dos cargas pero pues es una opción para los que no tienen AFAD además viene el cable precisamente que va de USB a taran a USB C entonces para los que le preocupa tener que comprar más accesorios la respuesta es no vienen incluidos en la es más vienen incluidos hasta el bumper pero en este caso queríamos que se percibiera la textura y también cómo se ve la pantalla totalmente curva tipo estas piscinas que son básicamente infinitas precisamente para generar una visualización interesante ahora los que dicen ay no pero es que en exteriores no se ve bien si se ve bien fíjense esta es una prueba real lo llevamos puesto el bumper precisamente para que se viera bien cómo es la textura y ahora con esa receta que ellos llaman X-Mage hemos visto que le han facilitado la vida a los usuarios que no saben usar el modo pro de los dispositivos que son la gran mayoría me incluyo así las cosas cuando uno se va de viaje va de paseo o va a un evento y necesita tomar fotos de cuando en cuando de muy buena calidad para compartir a la posteridad básicamente el P60 Pro vendría siendo uno de los equipos ideales para eso no hay que saber mucho para que la inteligencia artificial le dé a uno ese empujoncito que logra fotos y videos muy buenos para la posteridad porque hay que decir a nivel de video también tiene muy buena estabilización pese a que en lo personal me demore muchísimo tratando de activarla o desactivarla como se hacía en el Mate en este caso no hay que activarla de una vez el detecta y estabiliza en video así las cosas la experiencia de uso es bastante buena la batería le dura es fácil no hay que hacer un experto lo único que si hay que tener en cuenta es que posiblemente las aplicaciones que se descarguen de App Gallery no van a ser de los mismos fabricantes de Google Play o los que encontramos en el App Store así las cosas si usted no tiene problema con eso y si además no le importa tener el último procesador en su móvil el P60 Pro podría ser una de las grandes apuestas porque no lo digo yo lo dicen las personas de DxOMark que la cámara en Deluxe es muy buena es el equivalente a la mejor cámara que hay en un dispositivo móvil en estos momentos ya ustedes compararán mirarán costos porque además a Colombia llevan precio muy asequible y ustedes mirarán si vale la pena hacer la inversión en un ecosistema como este porque el retorno podría ser bastante bueno cada cual sacará sus propias conclusiones y como siempre los esperamos en etcétera punto seo y y y y y y y